Pincho por aquí, saludo. Amigo Daniel Arribas, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Olidencia, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, tengo un poco de delay. Creo que te escucho antes audio. A ver, háblame. A ver, vamos a probar el audio. Que todo sea probarlo ahora y lo arreglamos contigo. Todo perfecto. Yo creo que va todo genial, absolutamente genial. ¿Qué tal? Bienvenido lo primero. Hacemos la goma. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya comentaste que intentamos hacer esto, pero andaba yo de vacaciones. Vamos a ser claros aquí con esto. Pero tenía muchas ganas de pasarme, la verdad, desde que me comentaste. O sea, que no te voy a negar incluso que en vacaciones andaba yo pensando, cuando vuelva, vamos a hacer la goma. Muy bien, pues nada. Nosotros, yo particularmente encantado. Lo comuniqué también por aquí a la gente que nos suele seguir y tal. Y yo creo que también. Así que con muchas ganas de charlar contigo. Porque, vamos, yo lo dije la pasada semana, ya me pierdo un poco con los días. Porque como hay días o hay semanas que hago directo prácticamente todos los días, me pierdo un poco. Pero Daniel Arriba fue el primero en dar dos cosas. Una, lo de la concentración de tiñes de Jonas Vingegaard y Bisma Lisabai. Y dos, que Jonas Vingegaard iba a estar en el 8 del Tour de Francia del Bisma Lisabai. Y ambas cosas se han cumplido. Así que lo primero, enhorabuena. Lo segundo, quiero hablar contigo, lógicamente, de todo ello. Muchas gracias. El bombo que yo creo que merecía una noticia así, independientemente de que la diéramos en relevo. Cualquier otro medio, yo creo que era un poco lo que todos estábamos buscando. Dar esa noticia. Así que te agradezco ahora en público de nuevo el trato que diste a la noticia. Y pues la verdad es que, volviendo a lo que acabo de decir, es que es lo que estábamos todos esperando. Se hablaba que Vingegaard podía llegar. Se hablaba, y se sigue hablando todavía a estas horas, de en qué condiciones lo va a hacer. Que es quizá de lo que más vamos a hablar hoy, probablemente. Pero es un poco lo que todos esperábamos. Tenemos sobre el papel. Los ciclistas que van a empezar el sábado en Florencia son los que todos queríamos que estuvieran cuando empezó el año. Así que por ahí podemos celebrar, aunque sea poquito, porque hay algunos que han llegado entre algodones. Pero la verdad es que contentos, claro que sí. Pero nos tenemos que regir a la actualidad. Y la actualidad hoy, esta mañana, precisamente también relacionada con Bisma, que no sé este año quién le ha mirado o qué le ha pasado ahí dentro del equipo. Pero vamos, no salen de una para meterse en otra. Sepp Kuss, que no va a estar el sábado. Que cuando vimos aquella foto de Mateo Jorgensen la pasada semana en Tiñes, donde no aparecía, donde aparecían todos los que van a estar el sábado con Bisma y Sabay en esa foto, en uno de los entrenos y tal. Había, pues faltaba Kelderman, que en este caso estaba en Suiza, y faltaba Sepp Kuss. Y decíamos, qué raro, ¿no? Qué raro que Sepp Kuss no esté ahí. Recuerdo que algunos por aquí, por el chat, decían, pues bueno, a lo mejor está haciendo entreno. No sé si Antonio Campos incluso comentó, igual está haciendo entreno él. No sé. A mí me resultó curioso, me resultó difícil un poco de entender en este caso. Pero bueno, hoy se ha esclarecido que cogió COVID al final de Dauphiné. Que de hecho, si no recuerdo mal, tuvo que abandonar. Y bueno, pues después de dos semanas parece que no ha terminado de recuperarse al 100% para estar en el Tour. Y es una baja muy importante. O sea, es lo que tú has comentado al principio. Es una baja que hoy mismo veíamos un montón de datos. Que al final el equipo, Jumbo, Bisma, Bisma y Sabay, que ahora no consigue. Creo que precisamente Kredsby, que es el único podio que tienen sin Kuss en el 8 inicial de una gran vuelta. Han conseguido, no recuerdo ahora mismo el número, el dato, pero muchísimos podios y por supuesto victorias con Wiengegar en las últimas ediciones. Y que no esté Kuss, pese al Kuss actual que estamos viendo. Que no sé cómo lo ves tú, pero yo incluso empiezo a pensar que puede tener algo que ver con el daño estratosférico que hizo en 2023. No solo ganando la vuelta al final, sino participando en las tres grandes y a un grandísimo nivel. No sé si por ahí puede estar pasándole factura, pero desde luego es una baja importantísima para el equipo. La verdad es que hay muchas opiniones. Hay mucha gente que habla precisamente de lo que tú comentas. Tres grandes el año pasado, la última encima ganándola, con toda la situación que se vivió dentro de carrera. La primera situación también que se vivió de orden de equipo, no vamos a decir otra cosa en este caso. De respeto en este caso por el que iba el primero. Y todo aquello, pues bueno, pues no sabemos. Pero lo cierto es que mirando cifras de este año, resultados de este año de Seb Kuss, Kuss no ha sido ni la sombra de lo que estábamos acostumbrados en la última temporada. Porque no hay que esconder que otros años hemos dicho en grandes vueltas, poderes, que está más fuerte prácticamente que el líder del Bismal y Sabay. Y este año, Cataluña, recuerdo, que no fue ni la sombra. Y que en Dauphiné, bueno, pues arrastraba lo que arrastraba parece ser, que se ha dado, que ha salido a la luz ahora. Que tampoco estuvo para nada a su nivel esperado. Y es importante para el equipo, y yo creo que para el propio Seb Kuss, para su futuro Bismal y Sabay, aquí estoy hablando de memoria, pero sí que recuerdo, quiero recordar que el año pasado, cuando acabó la vuelta, incluso en los últimos días, antes de certificarse la victoria, él ya empezaba a merodear esa posición de posible futuro líder del equipo. Entiendo que no se refería al Tour, por supuesto, en donde Wingergar es indiscutible, pero quién sabe si en vueltas a España, giros de Italia y demás. Y desde luego lo que va de año posterior a su victoria en la vuelta, no está siendo lo que tú dices, ni una sombra de lo que fue el año pasado. Creo que al final, si hacemos la medida de los dos años, aún así el equipo ha salido ganando, pese a su mal año 2024. Pero desde luego el equipo lo va a sentir y lo va a sufrir en este Tour, porque yo creo que en la montaña, no sé cómo lo ves tú, pero Wingergar, a lo que se podía agarrar, veremos su nivel, que yo sinceramente espero el mejor, porque de esta clase de extraterrestres yo simplemente tengo que esperarlo mejor. Pero, uff, soldados ahí cerca de Wingergar, sobre todo delante para cuando a UAE le apetezca mover el avispero, no sé yo cuántos va a haber en los momentos decisivos. Bueno, yo lo dije ayer y lo vengo diciendo desde hace bastante tiempo. Yo para mí el 8, y ayer que hicimos un poco de comparativa, 8 de UAE, 8 de Bismalizabai, yo decía, es que el 8 de Bismalizabai es una auténtica duda, porque tiene la duda del estado, a ver, no del estado de forma, pero sí de la, mejor dicho, no de la situación física, pero sí del estado de forma que pueda alcanzar, o en el que pueda estar Jonas Wingergar. Primera duda, y es la principal. Segundo, Bud Van Ayer. Yo creo que es la misma línea prácticamente del propio Jonas Wingergar. Este ha competido algo, pero no ha competido al primer nivel como va a estar en un Tour de Francia. Tercera duda, Christophe Laporte. Aunque hoy me han caído por redes sociales algún comentario del vídeo de YouTube y tal que subí ayer y que estuve comentando ayer, para mí Laporte no es la sombra de hace dos temporadas que fue su primera en el Jumbo de entonces. Donde era, vamos, una cosa exagerada. Pese al campeonato de... Empieza el campeonato de... Correcto, correcto. Tenía la duda también de Sepp Kuss, que hoy se ha resuelto negativamente. Y claro, lo único que te queda es Mateo Jorgensen. Bilko Kelderman, como tú dices, que yo creo que sí que puede ser un buen soldado por el nivel que ha mostrado en Suiza, poquita cosa más. Porque Tracnik... Qué duda completa. Al final de año sale. Llegará después del giro, yo creo que también con más fatiga que otros. Aunque, bueno, Tracnik es debilidad personal en mi caso, pero es verdad que quizá no hay en el mejor momento. Además, es el único de los 16, sumamos UAI y misma, es el único que acaba contrato. Y ya, bueno, se habla... No es información mía, pero se habla y se ha dicho que ya va camino de Bora para el año que viene, cosa que me encajaría bastante, sobre todo por Roglic. Pero es quizá el único ciclista que no tiene... Quizá no, es el único ciclista que no tiene el futuro asegurado en ninguno de los dos bloques. Y sumado a lo del giro, que no sé si se podría decir casi que sobrevivieron los cuatro de Bisma en el giro, Tracnik entre ellos, quizá no llega en su mejor momento, aunque empezó bien el año. Te pregunto, tú que has sacado estas dos informaciones de Joran Viggegar, que palpas el ambiente que hay en el equipo en Bisma, ¿cómo se respira? Sobre todo también después del guantazo que han recibido hoy, aunque imagino que ellos ya más o menos lo tendrían también entendido, asumido, buscado ese reemplazo, o al menos avisado al chaval, al Emen de decir oye, que esto puede pasar, que tenemos ahí a Seb Kuz que no termina de recuperarse del COVID. ¿Cuál es el ambiente que se palpa dentro del equipo, al menos que transmiten desde el equipo? Yo noto cierta confusión, y me explico, cierta confusión con incluso la propia directriz que hay desde dentro del equipo, porque se contradice un poco el guión que hay desde dentro del equipo, o al menos el que transmiten hacia afuera, porque si bien un día Seaman nos cuenta que Viggegar es el único del equipo que puede ganar el Tour y que se acerran al día siguiente, o al anterior, ya no recuerdo, pero Benot dice que nadie en el equipo da un duro por el podio de Viggegar. Se suma también, mira, en relevo justo hablamos hace un tiempo con Richard Pru y nos dijo que no iría Viggegar en ningún caso al Tour si no está al 100% para defender el título. Yo creo que todos estaremos de acuerdo, el propio Richard Pru también, que Viggegar, celebramos que esté en el Tour y por supuesto queremos ver siempre, pero que es imposible que esté al 100%, no es algo real. Entonces a mí me tiene todo muy confundido. No sé exactamente si incluso ellos lo tienen claro, qué esperar y qué no, cómo o cuánto aferrarse al pasar de los días. Se habla mucho de esa primera semana. Yo sí que tengo un pálpito, es muy personal, no me va a sorprender en nada, pero que en la primera semana Viggegar va a estar arriba. Estoy leyendo casi más lo contrario, que va a ir de menos a más. Pero yo no sé qué me da, que esa primera semana con ese inicio importante en Italia, duro, la aliviar muy pronto, creo que es la etapa 4, y luego antes del primer día de descanso la crono, una de las dos cronos, además de la que tendremos en la última etapa, yo creo que se da el terreno para que, si bien he agradecido de estar aquí, pueda defenderse en ese terreno. Y luego incluso, yo soy casi, contra lo que estoy leyendo, me da que pensar que con el pasar de los días es cuanto más puede sufrir. No sé si estoy equivocado, esto es puramente personal, desde luego, pero me da esa sensación y lo que comentabas también, para ya terminar de contestarte, de Barlemen, el sustituto de Cus, yo aquí desde luego no tengo información, pero me aferro a algo que es práctico como poco, que es que en cuanto Cus fue baja, subieron muy rápido las fotos del Lemen con el Mayotte del Tour, este especial nuevo que tienen, entonces eso no puede esconder otra cosa que es que ya estaba avisado y que era la posibilidad que ellos barajaban desde hace días, porque esas fotos en una tarde no se hacen y lo sabemos todos. Mira, al hilo de esto, Antonio Campos que trabaja en Polti Cometa, que es preparador de Polti Cometa, muchas veces nos comenta y la semana pasada hablando con él nos comentaba no nada sobre Bisma, bueno, sí, creo que estábamos hablando de Bisma, pero nos decía hablando de esa foto de Mateo Jorgensen que recuerdo ahora, decía que normalmente los equipos tienen el 8 y luego tienen a distintos ciclistas preavisados, sobre lo que pueda pasar o sobre cambios que a última hora puedan hacer, sea por decisión técnica o sea en este caso por lesión, enfermedad o lo que sea. O sea que al hilo de lo que tú dices yo creo que, hombre, si coges el COVID hace más de dos semanas, si no me recuerdo mal, o semana y media que terminó dos fines, hombre, algo tienes que sospechar, de decir cómo se va a recuperar. Escribí a Paul que es un seguidor nuestro y además que suele entrar por aquí también que lo que se conoce es que Kuz ha estado entrenando en Andorra, que es donde creo que reside él y ha estado entrenando en solitario y tal y demás, o sea que bueno, pues entiendo que es porque no ha terminado de recuperarse y no está al 100%, no porque siga manteniendo esa situación. Bueno, incluso también ateniéndonos a lo más básico, estaría entrenando solo también porque si está contagiado de COVID entiendo que no querrían contagiar a sus compañeros, pero sí es verdad que ya era llamativo que en esa imagen que comentabas tú, la foto con todos menos Kuz, incluso en esos días el equipo estuvo haciendo pruebas en altura con las clásicas máscaras estas de oxígeno y ya no estaba Kuz y entonces al final si se suma que tiene COVID o enfermedad o gastroenteritis, la que sea, me da igual que no está en plena forma o en plenas condiciones y sus compañeros van sumando granito a granito de esa preparación, pues no sé cómo de mal estar a Kuz, seguro que desde luego que está mal, pero al no tenerle al 100% han ido al plan B que como bien dices yo creo que ya estaba en su cabeza como eso, como un plan B. Que sorprende, ¿no? Que sorprende que LeMEN sea ese sustituto de Kuz, ¿no? No sé si ciclista... A mí me ha descolocado, he de decir, me ha descolocado porque alguien sin experiencia en grandes vueltas, además esta mañana leía, ya conocía un poco su historia pero me he releído un poco todo y es curioso, es curioso que la gente no sé si lo sabrá, me imagino que todos a quien hacemos la goma lo sabe todo el mundo, pero es verdad que es un ciclista que hasta los 27 no lo fue de forma profesional, que trabajaba en el ejército neerlandés, en su caso, él es de Países Bajos y es una historia curiosa pero desde luego que Bisma cuente con él como puro gregario de Winger, entiendo yo, a lo que pueda dar el Emen porque ahora si quieres vamos con UAE pero es un hecho muy distinto al que ofrece UAE, casi se parece más a la incorporación del Emen al perfil de corredores de UAE en el pasado Giro de Italia que eran todos pues gregarios al fin y al cabo de Italia y Pogac como todos vimos y aún así el nombre pues bueno a mí me ha descolocado, no sé, veremos cómo va el Emen poco puede analizar yo de lo que nos puede enseñar en el tour, no sé si tú conoces algo más pero con ganas de verle. La verdad es que sí, a ver, yo esperar espero poco la verdad y lo has dicho tú antes, la baja de Sepú yo creo que es un palo bastante gordo, pero a mí me cuece en el, no sé, me genera a mí el come-come, me genera a mí mi opinión personal al menos y más leyendo ayer las declaraciones a las que tú hacías referencia de Seaman, de Thies Benot que había hablado también en un medio belga en la última hora, creo que este fin de semana, Mateo Jorgensen. Yo no sé si para estar a la altura de Tadej Pogacar y plantar cara a Tadej Pogacar en la lucha por el amarillo, pero es un ciclista que este año después de salir de Movistar, llegar a Bisma ha pegado un crecimiento brutal, que ya lo veíamos en Movistar y mucha gente lo comentaba y lo decía, ha ganado Paris-Niza, se ha quedado cerquita de ganar Dauphiné, oye, a través de planes también, si no me falla la memoria. No sé, no sé, claro, la duda es lo mismo que Winger, que esté a la altura uno de Tadej Pogacar. Hombre, Jorodenson ha sido desde luego el ciclista o el hombre que ha salvado hasta ahora la temporada de Bisma, eso estamos todos de acuerdo, es un corredorazo. Yo tengo también una sensación personal de que Jorodenson tiene una gran vuelta en sus piernas, no creo que ya, creo que es un poco pronto, creo que él mismo quiere verse en una gran vuelta, escuchaba declaraciones suyas ayer, creo que eran en NBC, en Estados Unidos, pero una mezcla entre ser cauto y tampoco generar demasiadas expectativas mezclado con esa sinceridad que siempre le caracteriza que en tres semanas pues se quiere ver porque es muy largo, tres semanas esto lo sabemos todos pero que es muy largo y que él se quiere ver, desde luego que lo que viene a hacer al Tour es ayudar a Jonas, otro que se contradice un poco con el equipo porque decía también además que él estaría dispuesto a hacer todo, si Jonas gana le da igual el resultado y lo que haga en el Tour o si viene el equipo como no puede ser de otra forma pero si viene el equipo desde luego a ganar el Tour con Jonas, una más en esta que estamos hablando del guión que no sabemos si lo tienen muy claro pero yo sí que creo que Jorgensen tiene una gran vuelta en sus piernas has dicho tú lo que ya ha hecho este año ya el año pasado si no me equivoco creo que fue la etapa de Puy de Dom en el Tour todavía con los colores de Movistar estuvo cerca estuvo cerca es verdad que no ni mucho menos vigilado como lo va a estar ahora eso lo hace mucho pero es un ciclista descomunal y yo creo que encima con lo joven que es y en el equipo en el que ha llegado va a ser líder más pronto que tarde en una gran vuelta imagino que el Tour si lo es algún día tardará todavía bastante pero no descartaría que en un Giro de Italia 2025 por ejemplo de repente veamos a a Mateo Jorgensen con galones o más galones de los que ya tienen como cambia tanto un equipo de un año para otro o sea tres grandes vueltas destronar al UAE de absolutamente todo no ser el mejor equipo para la UCI en este caso porque lo fue el UAE pero yo creo que a la vista de todos fueron los mejores tener el podio completo de la vuelta ciclista a España bueno permitirse el lujo de dejar salir a Primoz Roglic prácticamente por dos duros o aquello que hicieran que queda porque eso a vista de la UCI está prohibido pero bueno etcétera 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 y este año pasas a pasar totalmente desapercibido en el Giro cuando ibas a llevar a Bud Van Ayer protagonizar el fichaje de Kian Wittebrox que tanta polémica ha levantado o levantó en su momento y que ha hecho cambiar las normas además de la UCI en cuanto a transferencias que tampoco ha resultado hasta ahora todo se ha dicho correcto cosas de la UCI tener a Jonas Vingegaard siendo la duda que lo tiene Bud Van Ayer Bud Van Ayer es lo mismo o sea cómo cambia tanto todo o sea no entiendo muy bien y a final de año la salida también que se va a producir de persona importante que rige los destinos del equipo no sé igual me columpio un poco pero huele un poco también así como no a descomposición como tal pero sí un poco a sálvese quien pueda un poco ¿no? Sí pero yo creo que va un poco de la mano con la propia autoexigencia que esta gente se ha marcado tras lo del año pasado o por el error de tomar lo del año pasado como algo real por supuesto es algo real porque lo hicieron y se lo merecieron pero es algo excepcional es algo que que ni manteniendo el mismo equipo del año pasado estoy convencido que los mismos corredores los mismos directivos los mismos mecánicos del año pasado repiten en 2024 y el resultado es otro porque eso es algo que se da cuando se da como en el fútbol los tripletes y estas cosas o sea no estamos acostumbrados a ello ni los propios equipos están entonces yo creo que sumado un poco esa autoexigencia quizá la es medida solo ellos lo sabrán con que no han tenido suerte eso es un hecho no les están saliendo las cosas pues está todo todo va hacia un mismo resultado que vemos que es que no están que no están que Jordansson es el mejor corredor del equipo con mucha diferencia que no deja de ser un corredor todavía muy joven que viene del Movistar un equipo por escalafón y por propia clasificación muy inferior o de otra liga a la del Bisma y que no se sabe incluso todavía a qué atenerse para lo que queda de temporada que para el futuro por supuesto Wiengegar es un mayor seguro todavía además es joven aunque sorprenda Wiengegar y Pogacar todavía son jóvenes y nos quedan muchos de ellos pero pero es verdad que para lo que queda de año incluso para la vuelta no sé muy bien a qué se puede atener el equipo bueno esto nos lo irá aclarando lógicamente desde el sábado todo lo que vaya a pasar a lo largo de la etapa igual Jonas Wiengegar nos sorprende y está mejor de lo que la opinión de cada uno si lo llevan imagino que será por algo si Mateo Jorgensson termina de reventar y es capaz de plantar de cara a Tadipo Gachar etc etc acera de enfrente y luego te quiero preguntar también por los españoles Carlos Rodríguez que Fran Ray ha sacado info Juan Ayuso etc 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 White in Emirates yo creo que a vista de todos es el mejor equipo es una auténtica pasada la gran duda del White in Emirates y ayer tu compi Fran Ray en relevo sacaba info de esto con declas de de matching es que no se le bueno que no se le levante el gallinero que tiene dentro ¿no? no sé cómo de factible es que se me entienda yo ayer también leyendo a Fran bueno a Fran sobre lo que habló con con Machin me refiero hombre está muy bien decirlo y desde luego es lo que tiene que decir Machin siendo claros no puede decir otra cosa me gustó también que su si es cierto que su estrategia sea así de rígida y de clara con los que quieren ir al tour pese a Pogacar o acompañar a Pogacar pero es que es lo que tiene que decir es decir si a estas alturas a 3-4 días quedan para que empiece el tour de repente Machin ofrece dudas sobre sobre cómo apoyar a Pogacar los otros 7 corredores pues pues estamos guapos pero si es verdad que es el equipo decías más fuerte y más fuerte ya no solo por los nombres incluso si nos fijamos en los nombres yo no sé si no hubiera pasado nada de lo que ha acontecido con Bisma en lo que va de año yo no tengo tan claro que fuera mejor equipo UAE que Bisma pero claro viendo en qué circunstancias llegan unos y otros y sobre todo Pogacar porque después del giro ha descansado ha preparado llega en forma yo creo que se da todo para que estemos viendo al mejor Pogacar en este en este tour los demás es que es que aquí sé lo mismo que tú muchas ganas de verlo muchas muchas ganas de verlo de ver por dónde sale a mí algo me huele que que Ayuso en estos primeros días en Italia le va a cantar mucho el apetito el color amarillo pero claro a él y a otros tantos entonces no sé no sé por dónde va a salir la cosa pero desde luego tengo muchísimas ganas de verlo y en lo que decía Fran ayer también estoy muy de acuerdo que cualquier amago de enfado cualquier gesto cualquier cualquier cabizbajo que llegue cualquiera de los corredores a meta lo vamos a sobreanalizar de una manera que quizás no deberíamos pero que va a ser inviable bueno lo del Bisma el año pasado la vuelta a España se va a quedar a una china en un zapato con lo que se puede liar si a partir del sábado no sé vemos un gesto de Joe Almeida vemos un gesto de Ayuso vemos un no tirar de alguno de ellos un Adam Jade que vamos en este lo dudo muchísimo más pero se haga el loco no sé eso sí es verdad que se va a analizar se va a analizar muchísimo más tú ves entonces a un Juan Ayuso estilo Adam Jade del año pasado en Bilbao yo le veo con ganas o le veo quiero decir no le veo porque no no me está transmitiendo Juan Ayuso querer hacer eso pero conociéndole como como persona menos pero como ciclista sobre todo a mí sí me me da algo que él lo va a intentar claro yo me pongo en el escenario si eso pasa y en el equipo incluso se da pues el visto bueno y se consigue porque al final ponerse de amarillo aunque sea Ayuso es muy difícil o sea al final es algo que no es te doy el ok y lo haces hay otros tantos corredores que van a querer hacerlo pero si llegara a pasar yo estaría como loco de ver cuál es la actuación desde entonces porque claro una vez llega uno a ese punto y se pone el amarillo quítaselo tú o dile tú que el líder está ahí dos asientos más adelante en el autobús que no se te olvide no sé yo tengo ganas de ver en el 8 se habla mucho de a ver cómo actúan con Pogac los otros 7 pero en realidad son dos a mi juicio que son los dos que acabas de comentar los dos que debutan este año en el Tour los dos jóvenes los dos muy talentosos mi gusto personal quizá uno más que otro pero bueno al final son dos corredorazos y dos ciclistas que sabemos un poco que quizá no son los más no sé cómo vamos a decir pero en los que destaca o brilla más el compañerismo para para este tipo de egos que mueve a veces el ciclismo y más en un Tour de Francia coincido plenamente contigo a lo que dices de quién se lo quita y tal yo creo que ahí el único handicap será que bueno pues pillas a Yusso con 20-21 añitos que creo que tiene si así en esa misma situación lo pillas a Yusso con 3 años más es verdad que si quien le va a decir oye quítate el amarillo que el amarillo es de este que llevas al lado en el autobús yo creo que es la diferencia pero bueno ojalá 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 que que Ayuso salga el sábado con el maillot amarillo o el domingo y se tengan que pelear por algo y de un charco a otro charco Ineos Carlos Rodríguez otro español quinto del año pasado victoria de etapa este año victoria en Dauphiné victoria en Itzulia también mostrando yo creo que un crecimiento siendo más ambicioso que es algo que siempre se le ha chacado un poquito a Carlos pero creo que porque no lo conocen personalmente en este caso porque ambición no le falta yo creo que casi casi que le puede llegar a sobrar pero bueno opinión mía el británico Tom Pisco que subía yo y un reel también de lo que comentaba ayer sobre la que podía liar el británico el verso suelto este que a lo mejor acaba en Bora a final de año por lo que se comenta se dice con Red Bull y tal como lo van a lidiar porque encima tú me dices Machín este pega un golpe encima de la mesa y vale pero en Ineos encima es que parece que no hay nadie que pegue un golpe encima de la mesa es lo que les cuesta igual un poco más dar ese golpe para perjudicar a Pitcock ¿no? totalmente ya lo hemos visto a quien no haya visto el documental de Netflix esta segunda temporada no lo vi todavía pues mira te recomiendo sobre todo el episodio de la crono de Vingegaard está muy bien intervienen los dos Vingegaard y Pogac está muy bien pero el episodio anterior creo que es el 5 hablo de memoria trata precisamente sobre esto sobre hay muchas imágenes desde dentro de Ineos y justo del momento en el que Pitcock que a veces se nos olvida pero llegaba como un poco el líder o la apuesta en la general del equipo para precisamente esa general y el equipo se da cuenta de que Pitcock no va y de que otro el calladito este de España que sí va que sí va que sí va y que durante ese episodio se ve va ganando entonces es muy curioso ver como en el equipo se dan cuenta y hablan con Pitcock para decirle oye nuestra idea y tal y como está la carrera es que el líder sea Carlos a partir de ahora y que tú también corras para Carlos ¿te parece bien? esto que siempre se habla del tacto con los ciclistas y con los egos y el otro decía que no pero que lo entendía que al final ¿qué va a decir? que no lo comparte no lo quiere hacer pero que lo va a hacer porque es su trabajo y tal entonces yo creo que eso sumado al empeño para mí un poco sorprendente que tiene Pitcock con ir a por generales siendo un ciclista descomunal y de esos que hay uno en cada muchos años porque lo vemos en muchas disciplinas diferentes pero creo que no es un corredor para generales francamente es mi opinión pero no sé si la compartes pero no es quizá lo que ha demostrado hasta ahora cuando sí podría ser o hacer muy buenos tours en otros o con otros caminos pues hace que efectivamente la incógnita aquí sea él Pitcock porque yo creo que el equipo sí que tiene claro que el líder es Carlos esta mañana justo también escuchaba a Geraint Thomas en su podcast decir que su principal papel en el tour más allá de si puede buscar alguna etapa suelta va a ser ayudar a Carlos y dice y personifica la ayuda en Carlos luego creo que dentro del equipo está claro que el líder es Carlos pero pero claro el Pitcock sabemos un poco como es es un poco este personaje de villano perfecto además muy contrapuesto a la figura de Carlos en todo en personalidad en todo y será divertido verlo pero yo creo que dentro del equipo no tienen dudas de que su apuesta es Carlos y hay mucha gente y yo casi que estoy también un poco en ese barco en esa línea que está viendo un poco a Carlos casi como el tapado yo creo que es algo que le va a acompañar a Carlos toda su carrera salvo que gane un tour pronto pero que por su personalidad y su forma de correr le va a encajar siempre el papel de tapado o de underdog como se dice y no descartaría desde luego un muy buen tour de Carlos que ya el año pasado fue quinto veremos este año ¿tú lo situarías como aspirante o lo situarías ahí como una opción segura al podio? porque yo creo que es una pregunta que se va a plantear a lo largo de esta semana sí sí, sí, sí seguro seguro, seguro el podio seguro desde luego es dificilísimo pero yo también cuando se juntan tantos gallos como solemos decir en el ciclismo me refiero este año en la línea de salida en el Starlist ahí están todos a mí por basarme en lo que pasa cada vez que tenemos esto que esto sucede y un poco por el pesimismo de que no todo puede ser tan perfecto a mí siempre me da que todos no acaban que algo pasa que alguien se cae por desgracia alguien tiene que abandonar y en ese papel incluso aunque todos acabaran yo creo que Carlos es candidato firme al podio no sé cuánto de firme o el porcentaje que darte pero pero sí que quizá detrás de de los Pogacar Vingar que están en un escalón por encima del resto Roglic que es el siguiente para mí yo ya veo ahí a Carlos por encima de Renko que todavía a mí ojalá pero me ofrece todavía muchas dudas en grandes vueltas y sobre todo a este nivel o sea que ganará la vuelta a España pero aquella era otra historia entonces yo creo que detrás de esos tres Carlos está ahí y si uno de los tres falla o no está o hablábamos de Vingar Roglic ya lo hemos visto que le ha pasado más de una vez pues yo creo que Carlos es candidato firme al podio fíjate no te quiero entretener mucho más que te dije media horita no te voy a preguntar por Renko que ya lo has dicho tú y la verdad que me apetecería preguntarte por Renko y esta semana vamos a hablar también bastante de Renko y de sus posibilidades opciones yo tengo la pedrada por cierto para dejártela ahí que Renko realmente va al Tour probará pero que va al Tour a preparar los juegos porque ya dijo a final de año en aquella entrevista con Lantar Rouge que tanta polémica levantó también y tantas opiniones levantó que su sueño para este año era el oro olímpico en crono y eso es siete días después de que acabe el Tour en Niza por lo tanto no sé es mi pedrada sobre Renko no la veo mal no la veo mal yo vamos la gente de aquí sabe que la llevo manteniendo desde hace meses no la veo mal pero muy rápido pero es muy difícil ir al Tour estar en el Tour ver todo lo que te envuelve en el Tour incluso la presentación del equipo creo que era un propio vídeo de Renko de pequeño diciendo que sus sueños siempre ha sido el Tour es muy difícil yo creo estar ahí y decir no no pero mi objetivo es otro hay que verse totalmente en ese caso totalmente pero bueno si la cosa va mal y pega un petardazo como en la vuelta del año pasado pues tiene la justificación del oro olímpico Movistar ayer presentaba el 8 ya sabes que esto es el pin pam pum nacional debería de abrirse un deporte no sé si olímpico o no este año que está la cosa con la olimpiada pero el pin pam pum de Movistar Movistar cambia filosofía para este Tour de Francia porque ayer hablaba yo aquí con la gente del chat y muchos decían este año Enric Mas lo van a dejar solo entre comillas no llevan el equipo para Enric Mas llevan navajeros que es una palabra que utilizamos aquí mucho para buscar etapas y lo de Gaviria pues bueno por si sale algo que yo creo que es como buscar un aguja en un pajar pero en fin cambia filosofía Movistar ¿cuál piensa que es la filosofía Movistar y con qué objetivo o resultados se contentarían en Movistar? Yo creo que sí ha cambiado un poco el enfoque no sé si la filosofía porque ellos siguen se siguen pregonando desde dentro del equipo y no me parece mal oye que nosotros vamos con Enric a la general y es lo que vamos a hacer lo que queremos hacer ya desde el inicio de año incluso desde diciembre Enric va a ir al Tour Enric el Tour y Enric el Tour quizá no todos estamos de acuerdo en esa obcecación con el Tour pero también trae el patrocinio en todas estas cosas que todos sabemos y que poco margen dejan pero creo que sí cambia el enfoque por el hecho de ir a intentar un poco parecido a lo que han hecho en el Giro intentar rascar cada día en el Giro es verdad que la apuesta en la general pues no levanta el foco mediático en aquel caso era Einer Rubio que va a levantar Enric Mas y nos habla de Einer Rubio ni una décima parte en España hablo en Colombia imagino que sí claro pero en España de lo que se habla de Enric Mas pero claro cuando tú llevas a Lazcano cuando llevas bueno el 8 ya lo comentabas ayer pero cuando llevas a los ciclistas que llevas incluso Gaviria comentabas ahora yo creo que es para sacar puntos es algo que desde dentro del equipo incluso se cansan de hablar de ello todos lo sabemos pero al mismo tiempo existen instrucciones y esto nos consta desde dentro del equipo que hay que ir a por los puntos desde el inicio del año entonces si tú llegas al Tour de Francia y llevas a 6 gregarios para Enric pues te estás quitando a 6 personas para poder rascar algo de puntos Gaviria pues Gaviria dudo mucho de que tenga ninguna opción de ganar una etapa muchos tienen que fallar en los sprints de este Tour pero Gaviria muy probablemente te asegure o al menos la opción de hacer top 10 en más de una etapa del Tour entonces ya esos son puntos que no consigues de la otra forma Lazcano yo creo que tiene desde luego por calidad de sobra una etapa del Tour en sus piernas veremos un poco cuál es su funcionamiento pero han reducido mucho de la ayuda de Enric para intentar ir lo que tú decías de los navajeros pero a por los puntos yo creo que sí que es un cambio de estrategia un cambio de foco pues Daniel Arriba que un auténtico placer haber contado contigo por aquí más de media horita de charla contigo yo creo que hemos repasado prácticamente no hemos dejado mucho pero podemos decir que hemos repasado así los temas más candentes de cara a un Tour de Francia que arranca el sábado y que yo creo que todos esperamos lo principal es que disfrutemos lo segundo que haya españoles y lo tercero que bueno no sé por qué orden pero lo tercero que ojalá volvamos a tener esa lucha Vingegaard Pogacar y que si se pueden sumar algún otro pues más bonita todavía que podrá ser desde luego que sí desde luego que sí nada muchas gracias por la invitación nos pasaremos las veces que haga falta porque a mí estas cosas me encantan ya lo notarás así que cuando quieras y nada con ganas de saber también la noticia bomba de mañana que tengo yo ahí ya la expectativa por las nubes y a la gente pues que también siga lo que lo que hacemos y lo que vamos a hacer no es cuidarnos en lo que ya hemos hecho sino en lo que vamos a hacer en relevo yo voy a dejar como miguita que va a haber una entrevista que todavía no se ha hecho por tanto no sé cuándo se va a sacar pero que a la gente le va no sé si a gustar mucho pero que va a levantar mucho 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 comentario y opinión ahí lo dejo pues siguiendo la línea de lo que lleváis haciendo los últimos meses pues no me quiero ya ni imaginar no me quiero ni imaginar buf me has dejado me has dejado pensativo me has dejado pensativo totalmente sí 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 me has dejado pensativo mira dice Gillo no quiero dar pistas que todavía no está hecha la entrevista y estas cosas no 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 por pasarse de listo así que no pero sí que está cerrado con quien se tiene que cerrar pero pero yo creo que a la gente le va le va a gustar y en el día o en el momento en el que se saque espero y deseo y creo que puede estar divertido que sea un poco la comedia del día más allá de por supuesto lo que pase en el tour ese día pues estaremos atentos siempre estamos atentos pero estaremos atentos Fran Reyes es un amigo de la casa mío y de la casa y lógicamente con toda la información y todo lo que nos estás contando tú también en los últimos meses pues súper atentos súper atentos que vamos a estar una última que lanza por ahí el chat porque Reyes estuvo con nosotros antes del Giro y tenía su pedrada de Antonio Tiberi y no se equivocó estuvo ahí Antonio Tiberi tu pedrada para este tour de Francia aunque hay mucho más donde elegir en este caso que lo que tenía Fran en el Giro pero tu pedrada para ese podio aunque no has dicho antes a Carlos no sé si tiene alguna otra cosita por ahí sí me pillas aquí un poco en en bragas en calzoncillos porque no tengo nada pensado pero sí que tengo un poco esa sensación de de Carlos luchando por el podio y casi mira mi pedrada pese a que no es quizá la que más mole oír es la que te he comentado antes de que yo creo que los cuatro supuestos gallos no acaban me encantaría que acabaran pero yo creo que estas cosas son muy difíciles de que siempre salgan bien y bonitas para todos y yo ya incluso pensaba que al turno llegaban los cuatro y ahí me equivoqué o sea que oye dejo esperanza para la gente de que no tengo porque ten razón ni muchísimo menos pero sí que tengo ahí la sensación de que no van a acabar los cuatro pues ahí queda ahí queda esa predicción vaya pesimismo para acabar no 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 bien 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 oye que corre el rumor por ahí comentario y tal que carrera a la que se juntan Renko y Benepool y Primo Roglic acaba de aquella manera o en la que se junta alguno más de aquellos cuatro fantásticos que yo digo siempre pasa algo o sea que gran parte de razón llevas en tu en tu predicción lo he dicho Dani que muchísimas gracias por pasarte por aquí a partir del sábado estaremos desde las 3 de la tarde tienes puerta ventana abierta absolutamente para sumarte por aquí y comentar lo que lo que quieras considere y ver también un poco cómo va todo el tour de Fran encantadísimo y nos pasaremos seguro claro que sí un abrazo un abrazo buena noche un abrazo un abrazo grande ahí se marcha